En este mundo de la posmodernidad, donde todo pareciera que lo tenemos dominado, pues el hombre no ha tenido la certeza, no ha llegado al conocimiento pleno de la verdad. Jesucristo hoy se presenta como esa verdad capaz de hacer descubrir en ti la grandeza que Dios ha depositado. Si tú la vives, si tú la crees, si tú la haces parte de tu vida, esa búsqueda te hará crecer, te ayudará a transformar lo que eres. Y una cosa más importante, esa verdad que hay en ti, que es Dios como fruto de esa creación, hará que todo lo demás que vive alrededor crea y sea transformado por la voluntad de Dios que hay en todos nosotros. Que tengas feliz día.